Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el auditorio de Flaxo. Mi nombre es Beatriz Buzaniche, presido de la Fundación Vía Libre. Le agradecemos a Flaxo por hospedar una vez más un evento de nuestra organización, que es una organización civil sin fines de lucro, que trabaja desde el año 2000 en la intersección entre derechos humanos y tecnologías de información y comunicación. Y hoy vinimos a este encuentro y organizamos este encuentro para conversar sobre uno de los temas que a nosotros en la Fundación nos viene convocando hace rato, que es uno de los temas que creemos que necesitamos abordar, y por eso es que lo hemos abordado, en el marco de un proyecto que está apoyado por la Fundación Avina, en el marco de su iniciativa INDELA de Derechos Digitales en América Latina, que nos apoya en un proyecto desde hace ya varios años para trabajar la agenda de protección de datos personales y de seguridad de la información. Dentro de las múltiples actividades que tiene este proyecto, una de ellas es desarrollar investigación, posicionamiento, contribuciones a las políticas públicas vinculadas con los datos personales. En ese contexto es que se nos ocurrió organizar este encuentro que llamamos ¿Qué ves cuando me ves? Que refiere al cancionero popular argentino. Bueno, sí, también a la edad. Refiere a la edad que tenemos. Es un chiste para aquellos que hemos circulado varias décadas ya. A los más jóvenes busquen, porque es una excelente canción, muy buena. Pero la pregunta de qué ves cuando me ves es no solo qué saben de mí aquellos que cosechan y recolectan datos como su modelo de negocio, sino qué construyen a partir de ese modelo de negocio, de esa recolección de datos. Como dijo ya hace algunos meses nuestro querido amigo Enrique Chaparro, aquí presente también, hoy los datos no se recolectan, se infieren. No es que no se recolecten, se recolectan. Pero el peso, la potencia en materia de negocios la tienen las inferencias, la construcción de perfiles. Y esa construcción sobre nosotros que hacen las distintas empresas y gobiernos que basan su modelo de desarrollo en la recolección de datos personales. Así que hoy contamos, la verdad, con una mesa que nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción. Es una mesa pequeña, pero potente. Digo, es una mesa en la que afortunadamente todas las personas que quisimos invitarnos, dijeron que sí, y eso lo valoramos profundamente. Nos acompaña hoy en aquel sector de la mesa, Agustín Allende Larreta. Agustín es abogado especializado en nuevas tecnologías. Tiene una larguísima trayectoria. Lleva 25 años trabajando en asesoramiento de empresas tecnológicas, especialmente en áreas de telecomunicaciones, entretenimiento y medios de comunicación. Desde, ya sea su práctica como profesional independiente, en estudios jurídicos y en el sector público. Actualmente preside Privacivitas. Lo van a identificar así en Twitter y en otras redes sociales. Este es su nombre para seguirlo. Consejo, síganlo, porque siempre vale la pena. Y desde Crear Isla TAM, brinda asesoramiento a organizaciones sobre Data Privacy Compliance. También contamos con Violeta Paulero, que además de ser una flaxiana, además de ser la responsable del área de protección de datos, aquí es docente, investigadora del programa de Derecho y Bienes Públicos de Flaxo Argentina, que es, por cierto, el programa que nos ha brindado generosamente la posibilidad de estar hoy aquí. En la actualidad, además, se desempeña como Directora Nacional de Protección de Datos Personales en la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y, por lo tanto, Viole, hoy tenemos un tema interesante, porque recientemente entró el proyecto de ley al Congreso, así que creo que ese va a ser uno de los temas centrales sobre el que vas a seguramente recibir preguntas de la sala o del chat en la transmisión. Y, finalmente, nos acompaña también Margarita Trobato, que es abogada de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en derechos humanos y en estudios críticos del derecho de claxo y actualmente es miembro de Fundación Vía Libre. Desde este año, después de haber pasado, hemos trabajado con ella mucho tiempo por su paso en el CELS, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, en Amnistía Argentina. Así que nos llena de orgullo decir que Marga se sumó a Fundación Vía Libre este año y es quien ha hecho el trabajo sustantivo que venimos a presentar hoy. Así que, sin más preámbulos y, bueno, con los agradecimientos del caso, le voy a pasar la palabra a Margarita para que ella haga la presentación del trabajo que venimos a presentar hoy, que, por cierto, estará disponible desde mañana en el sitio web de Vía Libre, lo pueden bajar y lo pueden compartir, pueden darnos feedback y la idea es que sea un insumo para la discusión pública sobre los datos inferidos, porque hice todos los preámbulos y no dije de qué íbamos a hablar, porque soy una desorganizada y ya me conocen. Bueno, la sesión de hoy se trata sobre eso, datos inferidos. ¿Qué se construye sobre nosotros a partir de lo que se recolecta de nuestra información personal y cómo se protege eso en el marco legal vigente y por venir? Marga, te paso la palabra. Bueno, gracias. Ahí va bien, ¿no? Hola a todos y a todas. Bueno, asumiste que iban a inferir de qué íbamos a hablar. Bueno, la idea, como contaba Beatriz, es presentar este informe que hicimos, que primero una especie de salvedad para enmarcarlo. Es un informe que busca indagar sobre la necesidad de protegerlos legalmente, de regularlos. Hicimos un poco de análisis comparado con otras experiencias. Intentamos entender un poco su naturaleza jurídica, por más que está bastante lleno de lagunas. Todo esto para decir que no es exhaustivo en cuanto a los aspectos más técnicos, capaz de los procesos de inferencias, pero sí intentamos plantear las bases, aunque sea unos lineamientos, para entender la urgencia y la necesidad de... Está raro esto, ¿no? Ahí. De legislar. Ahí va, ¿no? A ver, voy a probar de compartir pantalla. Pantalla. Ahí debería verse bien, ¿no? Bien. Perfecto. Y, bueno, ¿por qué hablamos de inferencias? Gracias. Me parecía que era importante dar un poco de contexto. Bueno, un poco lo decía recién Bea. Suena un poco obvio, pero vivimos rodeados de tecnología, ¿no? Vivimos rodeados voluntaria e involuntariamente. Los datos que vamos dejando, que vamos cediendo, no tienen que ver solamente con el momento en que navegamos en Internet, que capaz somos más o menos conscientes de los rastros que estamos dejando, sino de la interacción permanente con distintas tecnologías, querramos o no querramos, y que a la vez son procesadas por sistemas súper complejos de los que muchas veces no tenemos idea. Entonces, la idea un poco es pensar, ahora nos vamos a meter un poco más en detalle en qué son los datos inferidos, pero sobre todo entender qué sucede en un contexto en el que permanentemente estamos dejando información nuestra, las empresas, Estado, privados, quienes sean, están pudiendo acceder a datos nuestros sin que lo sepamos y procesándolos masivamente a una escala gigante, tanto individuales como grupales, ¿no? En función de perfiles a los que podemos pertenecer. Y entonces el volumen de datos que se pueden inferir de nosotros es enorme, es masivo y es un proceso permanente, ¿no? Digo, no es solamente los momentos en los que, por ejemplo, aceptamos, damos un consentimiento para el uso de datos para algo en especial, sino que estamos permanentemente entregando cosas que tal vez ni siquiera son datos, pero que eventualmente van a serlo, ¿no? Indicios, patrones de que formamos parte de grupos, de que podemos ser asimilados a determinadas conductas, a determinados espacios de pertenencia, y entonces a partir de eso, con tecnologías que son cada vez más complejas y más opacas y más difíciles de entender, se están generando otros datos sobre nosotros, que ahora vamos a ver el uso que se les da es a priori lo más complicado. Entonces, bueno, la idea de enmarcar esto un poco en esta idea de mercado o capitalismo, de vigilancia, ¿no?, que viene dando vueltas esa noción, en el informe lo desarrollamos un poco más, pero más que nada para situarnos un poco como habilitantes y como alimentantes de ese sistema, ¿no? Somos, lo posibilitamos permanentemente e involuntariamente. Para arrancar, quería leer, ahora voy a ir un poco al concepto, porque tal vez no es tan sabido, ¿no?, para los que no son del nicho de qué hablamos cuando hablamos de datos inferenciales, pero me parecía interesante empezar con un ejemplo que creo que es muy contundente, que cuando se lo fui contando a la gente que esto, capaz, no es del círculo con el que fui charlando, era el ejemplo que decían, ah, acá hay algo. Lo voy a leer, es muy cortito. Un día del año 2003, un hombre entró enfurecido en un comercio multirubro, Target, se llama, en Estados Unidos, y exigió hablar con un responsable. A su hija adolescente le habían enviado una carta celebrando un embarazo y ofreciéndole cupones para ropa y accesorios para bebés, y él quería saber por qué la tienda la alentaba a quedar embarazada. Días después, cuando el gerente lo llamó para disculparse, el hombre a su vez se disculpó insistentemente con él y le informó que su hija había admitido que sí estaba embarazada. Ella no le había revelado esa información ni a su familia ni al comercio, sino que la empresa la había averiguado analizando su historial de compras con un software destinado a predecir la probabilidad de que una mujer estuviera embarazada. Encontraron, por ejemplo, que alrededor de la semana 16 compraban crema sin perfume y durante las primeras 20 un conjunto de vitaminas. La adolescente había comprado varios productos, en efecto, de una lista de 25 diferentes que, analizados juntos, le permitieron a Target adivinar en qué trimestre estaba y estimar su fecha de parto, para poder enviarle cupones cada vez que estuviera a punto de hacer una compra nueva. Me parece que este ejemplo es gráfico no solo por la invasión palpable de la privacidad, sino también por esta idea de que son datos que capaz, por sí mismos, yo no tengo ningún problema en que sepan qué crema compro, pero la crema combinada con la otra crema, combinada con la tarjeta que uso, combinada con el lugar a donde voy, combinada con mi edad, ahí se empieza a formar y me excede. Yo no tengo cómo saber qué está haciendo cada empresa, por ejemplo, con todo ese conjunto de datos, cómo lo están intercambiando, quién lo está teniendo. Bueno, dicho esto, ahora sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inferencias? Justamente de esto. Estamos hablando de datos que no son provistos por el titular, en este caso la chica embarazada, ni pasiva ni activamente, y que generalmente no conoce ni siquiera su existencia. No esta chica, hasta que no le llega este correo de Target, del negocio este, la tienda esta, gracias, no tiene cómo saber que suponen que está embarazada, o que lo saben, digo, eso es casi que contingente. Son creados por el responsable del tratamiento, y ahí la gran diferencia, esto que veníamos diciendo, son creados, no son datos que alguien proveyó o que estaban disponibles con esa misma información, sino que se van completando a través de distintas operaciones. Algunos autores hablan de operaciones intelectuales, bueno, después lo veremos, ahí lo veo a Chapa que es el experto, pero digo, a través de las operaciones que sean, lo cierto es que terminan resultando datos que seguramente sean inexactos, o en todo caso poco confiables, que la cadena de causalidad no necesariamente está comprobada, sobre todo si pensamos que están hechos de forma, digo, a través de algoritmos, ni siquiera son personas, no digo, esto es masivo, es una escala gigante. Son datos que posiblemente no se puedan verificar, porque van a ser estimaciones probabilísticas, no sé, cuando pensamos las pólizas de seguro fijadas en la potencialidad de que alguien sea bueno o mal conductor. Bueno, es inchequeable, ¿no? Lo que aquí quiere decir haber sido un mal conductor eventualmente. Entonces, ahora nos vamos a ir metiendo en eso, pero a priori, digo, son datos que están creados y que entonces no son objetivos dados por alguien, y siempre sí sobre un individuo identificable o identificado, y esto es clave porque es lo que después nos va a acercar al concepto de datos personales, ¿no? Para entender cómo se tienen que proteger. Y ahí ahora vamos a meternos también, pero a priori lo que me interesa destacar, y por eso no me metí tanto en cómo se producen, es que más allá del algoritmo, la forma, esto en la que se construyan, lo grave es para que se usan, ¿no? Y donde todavía no tenemos mucha regulación al respecto, al menos, sabemos que están usados para fines de publicidad, de ventas, para dirigir avisos, pero también están usados para fundamentar decisiones con impacto directo en términos de derechos humanos. Bueno, ahí va. Lo que decía recién, ¿no? Hay casos, publicidad, digo, todos sabemos que recibimos publicidad, no sé, en Instagram, que tiene que ver con otras publicaciones que vimos hace cinco minutos, pero también tiene que ver con otro tipo de cosas, digo, cosas entre comillas, ¿no? Que recibimos en las redes sociales, por ejemplo, para incidir en opiniones electorales, en determinados consumos, en determinados movimientos sociales, bueno, demás, ¿no? Digo, todo ese conjunto de cosas que recibimos, que decimos, bueno, no sé, son las cookies, es el algoritmo, ¿no? Que uno habla medio sin saber, hay un proceso atrás, no es casual, y de hecho nunca sabemos todo lo que no estamos recibiendo, ¿no? Con esa misma lógica. Y ahí el segundo punto, digo, más allá de esto que recibimos para incitar o inducir a determinadas conductas, también son las decisiones que se toman basadas, muchas veces exclusivamente en estos datos, sin rendición de cuentas, sin que lo sepamos, no sabemos ni siquiera cuáles son las decisiones que se están tomando, no llega directamente el resultado. Pienso, por ejemplo, en, no sé, la oferta de determinadas tarjetas de crédito, ofertas crediticias, yo cómo sé que hay otras que no me están ofreciendo. O pienso en las cuestiones, ¿no? De empleo. De empleo, de gobierno, del criterio para libertad, bueno, por eso van creciendo. Sí, ahora vamos a ir a otro ejemplo, pero que no se puso en práctica, pero la aplicación que se había anunciado y en Salta de embarazo adolescente, ¿no? Digo, cuántas políticas públicas, ¿no? Decisiones de gobierno estando más en base a estimaciones, construcciones, que como decíamos, ahí está, inexactas, ¿no? Que arrastran sesgos y que además muchas veces estos datos son la base de futuras inferencias. Entonces vamos como arrastrando. Estoy yendo medio rápido porque quiero llegar a la parte más... Ahí va, a esto quería llegar. Los problemas que tienen, ¿no? Porque acá me acordé cuando hice esta diapositiva de mis alumnos de secundaria. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y cuál es el problema? Que todo es con eso. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Bueno, tiene un problema. Tiene varios problemas. Y ahí hay una lista, esto es un poco largo, pero me pareció que estaba bien el pantallazo. Podemos pensar en realidad dos conjuntos de problemas, ¿no? Problemas de los datos inferidos, de las inferencias en sí mismas, y después veremos el problema del uso de esas inferencias, para pensar también los conjuntos frente a los cuales necesitamos regular y legislar, ¿no? Porque responden a distintas cuestiones. Pensando en la naturaleza misma de los datos inferidos, ¿no? Como decíamos, muchas veces es sin consentimiento, sin conocimiento siquiera de los titulares, de qué se está haciendo, sobre todo porque una vez que uno es englobado dentro de un grupo, ¿no? Que responde a los patrones de determinado grupo y entonces se deriva una serie de características, bueno, ¿cómo sé en qué grupo estoy englobada? ¿Cómo me quejo? ¿Cómo pido salir de esos grupos, no? Faltan mecanismos además de acceso, de control, de discusión de esos datos. Después me voy a meter en eso. Como decía, es información subjetiva. De hecho, algunos autores lo llaman incluso opiniones porque no deja de ser construcciones sobre lo que se recibe, cruzada con otra información que tampoco está clara, la objetividad o la exactitud y que termina siendo, como decíamos, inexacta, sesgada, discriminatoria, llena de prejuicios y demás. Otro punto son los registros persistentes y ahí también sé que es uno de los puntos del proyecto. El tiempo de almacenamiento, dónde quedan esos datos, cómo los consulto, cómo pido la rectificación, qué pasa con la portabilidad, dónde queda todo eso, sobre todo teniendo en cuenta que posiblemente sea inexacto. Si yo llego a conocerlo, es muy posible que necesite ejercer algún derecho sobre eso, no solamente el acceso. ¿Qué pasa con eso? Ahí también un poco lo que mencionaba antes cuando lo miraba a Enrique, lo que pasa con las correlaciones. Y acá no me voy a extender, pero sí hay un capítulo bastante, no sé, casi divertido del informe que armamos, con ejemplos de correlaciones que pretenden ser causales y no lo son, digo, datos variables que vemos que se van correspondiendo a lo largo del tiempo, pero que no tienen nada que ver. Si esto lo pasamos a una computadora, bueno, con más dificultad aún va a poder darse cuenta que no hay una correlación lógica en términos de causalidad y que entonces, porque yo use determinada ropa, no necesariamente voy a pertenecer a determinado partido político, no sé. Y ahí me meto de vuelta, ya dándole pie a lo siguiente, en la falta de regulación. No existe tampoco regulación, por lo menos suficiente, sobre cómo se construyen esos datos. No hay obligaciones de rendir cuentas por parte de los responsables, sean estados privados u otros, de cómo están construyendo. No solamente de cómo van a usar esa información, sino de en qué condiciones la construyen, cómo la obtienen, mediante qué algoritmos, cuáles son las salvaguardas para asegurar que es lo suficientemente confiable como para seguir construyendo y tomando decisiones sobre ella. Y ahora sí, problemas en particular del uso de los datos, y ahí me parece que es lo más interesante para discutir en términos de política pública y legislativa, es el hecho, como decíamos recién, de las decisiones que fundamentan. Ahí vuelvo a la aplicación de Salta, una mención rápida, no sé si están todos al tanto, fue un anuncio de hace dos años, ¿será? Un poco más. Un poco más, ¿no? Sí, pre-pandemia fue. ¿Pre-pandemia? Bueno, pre-pandemia. Qué rápido, sí. Fue en el marco del debate por la interrupción legal del embarazo. El embarazo. Bueno, entonces entre 2018 y 2020, Kurt Ubey había anunciado, gobernador Resalta en ese momento, junto con Microsoft, la implementación de una aplicación que iba a permitir predecir, si no iba a decir asegurar, detectar o estimar la probabilidad de que una chica adolescente quedara embarazada. No está claro, no hay información pública sobre la implementación, no sé si ustedes saben algo más, en principio quedó, por lo menos a nivel público, suspendido. Lo que sí sabemos es que lo exportaron a otros países de América Latina. Bueno, y esto también sirve, traigo esto último, para pensar la falta de conciencia, ¿no? Que qué contraintuitivo parece cosas que a la vez nos deberían parecer más obvias, ¿no? Bueno, pero me parece que el ejemplo de Salta lo traigo porque es muy clara la afectación, ¿no? Imagínense la vida de una chica, no sé, de 15 años de una familia de Salta, la cantidad de implicancias que puede tener desde la vida familiar, escolar, laboral, social, comunitaria, religiosa, etcétera, para esa chica quedar de forma correcta o incorrecta, aunque posiblemente incorrecta, ¿no? Por las tasas que uno va viendo de exactitud, etiquetada dentro de ese conjunto. Bueno, un poco eso, no me voy a extender más. Sí, la idea que un poco me parece que este ejemplo también ejemplifica, valga la redundancia, del impacto diferencial que tienen las decisiones sesgadas o prejuiciosas y discriminatorias en determinadas poblaciones, ¿no? Muchas veces lo que vemos en muchos ejemplos que relevamos también en el informe es que impactan de manera diferencial. Quien ya pertenece a un grupo marginado seguramente termina aún más marginado por este tipo de decisiones, y vuelvo al ejemplo crediticio, de empleo, bancario, ¿no? Y ahí vemos, bueno, la famosa lista de derechos afectados, me quedo con privacidad y con autodeterminación informacional o informativa, porque son un poco los dos derechos que son las condiciones de posibilidad de los demás, ¿no? Y que es bastante, bastante evidente en casi todos los casos cómo se afectan, tanto por vulneraciones directas, no sé si se ve ahí con el que hay abajo, pero bueno, no importa, tanto por afectación directa de esos derechos, así como por el famoso chilling effect, ¿no? Si yo no sé quién me está mirando, no sé para qué me está mirando, sé que me puede estar mirando, que ves cuando me ves, bueno, ante la duda, no me veas, ante la duda, cambio mi conducta, afecto un poco mi identidad posiblemente, ¿no? Termino limitada, no por una acción directa, pero sí por la posibilidad o la, sí, la potencial existencia de un conjunto de datos inferidos sobre mí que terminen fundamentando decisiones que van a implicarse, van a tener un impacto directo en mi vida cotidiana. Y ahí un poco también otra frase célebre, parecida a la de los datos, no se recolectan, se infieren, que es que lo más importante, por lo menos a los efectos de esta charla, de este informe, no es cómo se construyen, sino qué decisiones fundamentan, ¿no? Y ahí me parece que es donde está el punto para empezar a pensar qué medidas tomar, porque obviamente hace falta gobernar de alguna forma esas construcciones y ahí lo pusimos, ahora voy a llegar como puntos mínimos, pero sobre todo pensar en qué medida puede ser el fundamento único, ¿no? de decisiones. Y ahí sí, ya para ir cerrando, la urgencia de protegerlos, ¿no? No me voy a meter con esto, es un poco extenso, pero sí existen experiencias de países o de regiones que tienen legislaciones más avanzadas que las nuestras, ninguna parece a priori ideal, pero sí son un norte, sobre todo pensando que Argentina ratificó el convenio 108 más, ¿no? Y cuando entre en vigencia vamos a tener que adaptar el marco normativo interno. Y diría que es un poco la situación general, ¿no? No solamente de Argentina, que es que las legislaciones quedan anacrónicas, quedan vetustas, quedan desactualizadas, pensando en qué es lo que hay que proteger hoy, ¿no? Tecnologías mucho más desarrolladas, procesamientos mucho más masivos, permanentes, muchas veces sobre cuestiones futuras, ¿no? Hoy la protección de datos está pensada para datos del pasado, del presente en todo caso, pero no del futuro. Bueno, ahí hay un desafío que ya viene alertando varios organismos internacionales, órganos de tratados y demás. Y ahí sí, nuestro momento para hacer otra postal, ¿no, Bea? Ya estamos... Estamos con las postales. Estamos con las, tenemos muchas postales. Otra... Para los que no están presencialmente, no tienen postales. Tienen que venir a los eventos presenciales. Hay una producción muy buena de postales. Producción material, tangible, que no podemos compartir, salvo las imágenes que las pueden ver en nuestras redes sociales. Exacto. Bueno, hay unas postales con frases así para que queden grabadas y una de ellas, la asumo ahora, es esta idea de que los datos inferidos son datos personales, ¿no? Hay discusiones jurisprudenciales, hay discusiones doctrinarias, por supuesto, no está consolidado a nivel normativo, por eso yo tampoco es que necesariamente hay una legislación que podemos decir, bueno, hay que adaptarse a esto, hay que imitar esto, pero sí está siendo reconocido por distintos tribunales, por legislaciones locales, por muchos, gran parte de la doctrina, porque básicamente lo que explican y creo que acá todos coincidimos, es que refieren a individuos, a personas identificadas o identificables y es información sobre ellos, ¿no? Eso debería bastar para pensar que es un dato personal, existen argumentos en contra, a mi criterio un poco endebles, el principal tiene que ver muchas veces con que someterlo a las inferencias, a los datos inferidos, al paraguas de protección de los datos personales implicaría entonces garantizar ciertos derechos para los titulares que serían o entrarían en tensión con la propiedad intelectual que representa el algoritmo que se usa para construirlos y ahí lo que tenemos para decir, que de hecho lo dijo el procurador de California, es que no necesariamente implica esa violación, digo, no hace falta contar cuál es el algoritmo, cuál es la fórmula para asegurar los derechos, pero aún así creo que no está de más decirlo, estamos hablando de derechos personalísimos, ¿no? el derecho a la privacidad, la autodeterminación, todos los que ahí se derivan, de ninguna forma pueden quedar a la misma altura de derechos patrimoniales, ¿no? Creo que, no, vuelvo un cachito para atrás, me parece que este es como el punto clave para pensar la legislación, como decía, tanto para la producción, pero sobre todo para el uso, ¿no? ¿Qué se puede hacer con los datos inferidos? Bueno, lo mismo que se puede hacer con los datos personales, ¿no? Digo, son datos personales, creo que ahí está la clave, es casi contraintuitivo si uno piensa un poco esto en la definición, pensar que pueden quedar por fuera, ¿no? Me resulta, me resulta difícil a veces entender algunos argumentos cuando es tan evidente que refiere a información sensible, digo, si uno lee algunos ejemplos es muy clara la necesidad de protegerlos, ¿no? De asegurar mecanismos de salvaguarda, de discusión y que incluso yo creo los datos personales en las condiciones tradicionales que lo concebimos aún así le queda corto. Bueno, y ahí sí, y ya dando paso, extendí, ¿no? Sí, un montón, puntos mínimos para una nueva ley que yo creo que varios de estos están recogidos, otros no tanto, pero en general creo que sí. Un poco la línea que venía charlando, primero explicitar que son datos personales y que por lo tanto el paraguas de protección jurídica tiene que ser el mismo, me refiero a los derechos clásicos, los arcos, pero también a las condiciones de posibilidad, ¿no? No sé, establecer las reglas del consentimiento clara, la carga de la prueba, la explicabilidad, ¿no? Ciertas cosas para que realmente esos derechos no sean solamente declarativos. Después limitar las inferencias, ¿no? Tanto esto, el proceso de construcción, ponerle determinados lineamientos como a su uso posterior, no sujetarlo, por ejemplo, a que no generen un perjuicio directo, ¿no? Sabiendo que muchas veces esa perjuición no va a ser directo y sin embargo va a estar violando un derecho o amenazando. Tercero, la prohibición de hacer inferencias mediante procesos que no pueden ser explicados. Yo me referí muy rápido a la cuestión opaca, ¿no? De los procesos mediante los cuales se analizan estos datos y se producen. Bueno, garantizar cierto estándar de explicabilidad de cómo se produjo eso, alguna clase de rendición de cuentas. Y para eso sí, último punto, que es lo que siempre decimos, una autoridad de aplicación fuerte que tenga autonomía funcional, que tenga presupuesto propio. Y esto, más allá de que es lo que siempre decimos, me parece particularmente relevante en este caso por dos motivos. Primero, porque estamos hablando, cuando hablamos de proteger datos inferenciales, digo, personales inferenciales, estamos pensando en ir contra la base de un sistema económico y de toma de decisiones del gobierno, estamos yendo, estamos, sí, de alguna forma intentando salvaguardar algo que forma parte de la estructura, es ir contra un gigante. Y por otro lado, y acá tomo lo que había dicho Agustín alguna vez también, porque la privacidad, sobre todo cuando hablamos de datos que se infieren por pertenecer a un conjunto, tiene una dimensión colectiva, entonces de ahí la suma de los reclamos individuales posiblemente no sea lo mismo que el reclamo colectivo en sí mismo. Eso, me re-extendí, perdón, fui rápido, pero... Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, paso la palabra a Agustín. Bueno, muy difícil después de esta. Bueno, primero agradecer a Fundación Vía Libre por la invitación, para mí es un orgullo estar acá, no sé qué hago todavía, pero bueno, me invitaron. Está bien, está bien. Me perdí de no hacer un PowerPoint como debería haber hecho, pero era tanta la información y tantas las dudas que preferí salir así con algunas pocas ideas pero fuertes. ¿Me empezó? No, no, sí, sí. Nada, hicimos un día con la computadora y no entendemos lo que nos dicen del fondo. Yo tampoco, pero bueno, sigamos, improvisemos. No se nos ve. hay que dejar de compartir. ¿Está todo bien? bueno. Bueno, bueno. El otro tema que no quiero dejar de pasar por alto es el excelente trabajo en una temática que no solamente en la Argentina no está tratada, sino que a nivel regional y diría que bastante poco a nivel mundial y tiene una trascendencia muy relevante en el área de los datos personales. Me parece que todas las regulaciones que hay hoy mundialmente en lo que hace a datos personales como recién lo explicaba muy bien Margarita, apuntan a los datos pasados, recolectados, cumplimiento de requisitos formales, si está el consentimiento, si dimos la debida información, todas cuestiones y ejercicios de derechos que en estas situaciones devienen un poco inútiles, sin perjuicio, lo cual estoy bastante esperanzado con el proyecto de ley si uno lo compara, obviamente que no viene a cubrir en su totalidad esta temática con recursos efectivos, pero sin perjuicio brinda ciertos principios que son fundamentales, uno es el principio de preeminencia, es decir, que en caso de duda se tiene que estar a favor del titular del dato personal, que es un principio que no estaba, no lo vi en muchas legislaciones y la verdad que me parece bueno, capaz que habrá que mejorar un poquito la definición de datos personales para incluir justamente estas cuestiones sin hablar de inferencias, pero el proyecto habla de datos inferiores en dos momentos, me parece que es en el artículo 31 cuando hace referencia a las decisiones automatizadas, que ahí dado una solución bastante interesante y después cuando lo excluye en el tema del derecho a portabilidad en el artículo 32, me parece que es. En la práctica estoy de acuerdo con la exclusión de la portabilidad y también es interesante la solución novedosa que plantea en cuanto a las decisiones automáticamente decididas, solicita la intervención humana para el titular del dato que la verdad que yo no creo que sea muy útil la intervención humana, siempre hay como unos principios así como dice no, 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 que no solamente la máquina decida sino que intervenga un humano, por lo general la máquina es más fiable que el humano en cuanto a su precisión, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión, pero, no, está bien, pero en términos generales. También, perdón, depende de qué rol le asignen al humano porque si al humano le asignan el rol de simplemente tildar un, aceptar a lo que resolvió el sistema automatizado, no importa, el humano puede ser un humano sin ninguna capacidad de evaluar lo que... Que sea relevante y trascendente, claro. De hecho, ese fue el punto crítico en el reglamento europeo, poner un humano al final de la cadena para que valide lo que dijo la máquina sin siquiera evaluar razonablemente lo que había, de dónde venía esa decisión. Después, el otro tema que da el reglamento es solicitar información sobre el mecanismo o la lógica en la toma de decisión, lo cual es... Está bien, como derecho, la verdad que no sé si mucha gente va a poder comprender la lógica que hay atrás de un algoritmo, yo al menos no, y medio que con los datos personales interactúa bastante y la tercera impugnar la decisión. Es como que le da el derecho a impugnar la decisión. En cuanto a lo... Y uno enseguida asocia el 31 con los datos inferidos y el perfilamiento y todas esas cuestiones y me parece que hay que ser bastante preciso en los términos. Que el perfilamiento es una cosa, los datos derivados son otras, los datos inferidos son otras porque me parece que hacer claro porque si no metemos toda la misma bolsa y cuando lo vamos a aplicar no resulta tan útil. Y el tema de impugnar esta predicción o inferencia no sé si sirve. ¿Por qué yo tengo que impugnar algo que en muchos casos todavía yo no sé el resultado? Porque como me evaluó el seguro, capaz que no tengo conocimiento en muchas situaciones yo no tengo conocimiento. El principal problema es que nos están infiriendo todo el tiempo y no sabemos que nos están infiriendo. Ese es el tema. Y una vez que sabemos no tenemos muchos derechos para ejercer. Y por lo general nos meten en un grupito como digo yo, nos perfilan dentro de un grupito y tenemos que ir cada uno como soldado raso de a uno, no en banda y nos van digamos uno no persisten los reclamos porque tiene otras cosas en la vida. Entonces cada uno va cayendo en la voluntad y no prevé, lo prevé la ley muy tímidamente la posibilidad de una especie de acción colectiva. Porque cada vez más va a ser necesaria la posibilidad de poder efectivizar derechos que sean más difusos individualmente. entonces como que haya un colectivo de afectados o de potenciales afectados para poder tener más fuerza en esta lucha. Después otras de las cuestiones que me parece interesante para porque también los problemas los explicó muy bien Margarita pero me parece como que capaz de tirar soluciones disparatadas seguro equivocadas pero bueno lo que pensaba era se utiliza la evaluación de impacto de privacidad que todo el mundo se llena la boca pero la verdad que la aplicación práctica a nivel mundial fue bastante nula con el chat GPT que era lógico que procedía la evaluación de impacto fue la aplicación más bajada en la historia de la humanidad ninguna autoridad regulatoria pidió una evaluación de impacto que le pudo haber me parecía que era algo obvio después acá Violeta me señala pero bueno no he tenido el conocimiento ni mismo Italia en la resolución que suspendió la ejecución no pide la evaluación de impacto pero me parece que sería entra dentro de la ley el supuesto de datos inferidos para mí entra como obligatoria y en ese caso me parece como que se podrían pedir esto es materia de la regulación capaz mayores exigencias en cuanto porque toda la base del análisis actual está en los datos de insumo los datos que alimentan al algoritmo ver de la prevalencia o de la necesidad de utilizar esos datos de la lógica empleada como que tiene que haber un desarrollo mucho más preciso sobre la lógica que tiene y la utilidad y la razonabilidad que tiene esta inferencia para la finalidad que se percibe una cosa beneficiosa del proyecto comparada a la versión de febrero con la de ahora es que antes en la compatibilidad de finalidades establecía que había compatibilidad de finalidades cuando había actividad estadística lo sacaron eso es bueno porque dentro de todo ahí entraba otra de las cuestiones para que no las sacaron y que es para considerar es el principio de conservación de los datos personales establece que no rige cuando estamos en presencia de actividad estadística bajo eso entran los datos inferidos y el otro tema que también es preocupante es el tratamiento de datos sensibles que está autorizado también para actividad estadística esto me parece que son los puntos efectos la utilidad de los derechos habituales acceso supresión rectificación y ello son de dudosa aplicación para el tema de los datos inferidos que se pueda llegar a utilizar en forma individual porque en muchos casos no se sabe dónde están los datos y se va a empezar a discutir bastante que para mí no cabe ninguna duda que son datos personales de hecho la Unión Europea en un tribunal acaba de hacer un pronunciamiento vinculado con un tema en Lituania en el cual en las declaraciones que hacen los funcionarios públicos respecto a sus bienes en Lituania le exigían poner su pareja entonces un funcionario dijo mire cuando usted me hace poner el nombre de mi pareja está infiriendo mi sexualidad y lo ganó porque es lógico yo pongo el nombre de alguien y saben cuál es mi sexualidad entonces y ahí venía bastante restringido el criterio del Tribunal Superior Europeo respecto a datos personales y ya Novak que es otro caso más y en este ya lo viene extendiendo y ya medio como que tiene un criterio de un sistema un modelo para los datos personales que es el contenido el efecto y el resultado o no el contenido la finalidad y el resultado esos tres conceptos en forma separada para considerar cuando uno está en presencia de un dato personal claramente que el efecto o el resultado está claramente afectando a una persona individual con un dato inferido entonces claramente entro dentro de la consideración independientemente del contenido y la finalidad que también puede estar pero el resultado y el efecto es claro por eso estamos hablando de esto y de esta preocupación y otra cuestión que me preocupa muchísimo del proyecto muchísimo el proyecto es el tema de la actividad estatal de tratamientos de datos personales que se pasó de un criterio subjetivo a un criterio más de actividad material como actividad que está vinculada con la fuerza de seguridad y seguridad y esas cosas bastante capaz me hubiese gustado que hubiesen hecho una remisión e incluir a todos los sujetos incluidos en el artículo 8 de la ley de administración financiera que es el criterio habitual cuando uno quiere englobar a todos el Estado ahí me parece como que puede y esto es grave porque el empleo de de los datos inferiores por parte del Estado sin con la realidad que vivimos del tratamiento de los datos por parte del Estado es sumamente peligroso sumamente riesgoso uno siempre piensa en un gobierno autoritario o en un gobierno así que tenga esa libertad es bastante grave perdón te agrego porque además ahí se cruza con el tema de la seguridad nacional esa excepción paga para el acceso para el ejercicio de derechos y agrego algo más también hay un tema en el tema de los datos que tiene el Estado que uno siempre lo piensa esto que decís de imaginar el peor gobierno posible un gobierno dictatorial un gobierno represivo que incumple derechos fundamentales pero hay un elemento anterior todavía a eso que es un Estado incapaz de proteger debidamente en materia de seguridad de la información y la cantidad de filtraciones de datos que ha tenido el Estado argentino es tan grande a la fecha desde Ministerio de Salud RENAPER digo cantidades de ejemplos que por ahí el problema muchas veces de que el Estado recolecte tantos datos o que tenga habilitado recolectar tantos datos es que no está en la capacidad de custodiarlos de la manera que los datos merecerían y estoy pensando en bases de datos sensibles del Ministerio de Salud por ejemplo que todo el mundo sabe que están circulando por ahí que son datos de personas reales sobre las cuales hoy mucha gente ya puede tener información que es a todas luces información sensible entonces a veces la idea de pensar el Estado en manos de un gobierno totalitario nos nos queda lejos pero antes hoy ayer mañana digo en un Estado que no tiene capacidad de invertir en políticas efectivas de infraestructura de seguridad de la información bueno también es un riesgo serio Violet te estamos dejando para el final un montón de cosas no bueno ya que estamos me acordé de otras cosas pero no quiero yo soy muy auspicioso si no directamente no la lees no te pones con tanto nivel de detalle y otra cosa que me preocupa ahora escuchaba y hablaba de la evaluación de impacto que había hablado es que el mecanismo como que hasta tanto y cuando no tengo la aprobación de la autoridad de aplicación no puedo salir a a mi parece que al negocio si yo no tengo la evaluación de impacto no puedo hacer tratamiento bueno pero genera más o menos genera dudas me parece que no era necesario digamos era importante el tema de la evaluación de impacto pero digamos es como que va a generar justamente con lo que hablábamos de la falta de recursos y que yo me imagino una invasión de evaluaciones de impacto de todo lo que era alargar algo y decir igual no tienen manera de poder resolver esta cuestión y por último dos cositas un ejemplo que se me ocurrió yo no estoy muy de acuerdo con el metaverso y no lo entiendo pero sé que se ponen cascos y realidad aumentada o realidad virtual y ahí hay una gran recolección de datos biométricos y de menores por lo general porque el que más está entonces es una combinación un poco explosiva porque a través de los datos biométricos y a través de un análisis básico se puede predefinir o pronosticar con bastante certeza determinadas patologías enfermedades futuras y esto me parece bastante grave eso por un lado y el otro tema que no nos olvidemos que la mayor sanción de la historia en materia de privacidad fue la que recibió Facebook por el tema de Cambridge analítica y tuvo que ver con datos inferidos porque si uno conoce más o menos la historia era un análisis lo que va a ser rápido de las redes sociales virulento y yendo a amistades y en virtud del contenido de que yo laiqueaba o con quien me relacionaba se predecía más o menos cuál era mi orientación política y en virtud de eso se me enviaba determinado contenido llamémoslo tocado influenciante y dicen si bien no definió abiertamente la elección pero que tuvo un impacto tanto en la elección de presidente de Estados Unidos con la elección del Brexit en Inglaterra si eso pasó en el llamado primer mundo imaginemos lo que puede llegar a suceder acá me parece que también el tema electoral es otro dato sensible muy y me parece que no sé si están dadas lo pongo menos mal que tengo a Violeta que al lado sé que están trabajando pero en garantizar que los datos personales en los procesos electorales que es una cuestión que nunca escuché mucho sean debidamente resguardados me parece que esto es un puntapié inicial festejo nuevamente que Fundación Libra ponga sobre la mesa estos temas que nadie los trata no sé si de que no se hablan y que tienen una trascendencia muy relevante porque podemos decir que hemos yo he tirado otra frase me he tirado otra frase pasamos de la economía de la atención a la economía de la intención donde se está juzgando lo que probablemente yo vaya a hacer y también un resquebrajamiento de los principios clásicos que rigen en materia de datos personales uno principalmente el de esa actitud precisión del dato personal porque si bien la inferencia es un dato personal lo que no podemos garantizar es que esté bien porque no hay como explicaba bien hay correlaciones pero no hay causalidad entonces como sabemos en las estadísticas hay pronóstico de error serán mínimos pero existen entonces no hay y ya en Europa lo están diciendo de que datos personales o la protección de datos personales no el derecho digamos de datos personales no garantiza la exactitud del dato entonces a la conclusión que vamos a llegar es que pese la importancia que tienen los datos inferidos o inferenciales son derechos o cuando uno quiere proteger esos datos de segunda ¿por qué? porque uno puede ejercer todos los mismos principios algunos principios como tenemos los otros ni tampoco todos los derechos propios de los otros datos personales por más que estos datos inferidos estén vinculados a datos sensibles es una preocupación que dejo que algunos lo llaman como derechos personales de segundo orden pese por el ejercicio de derechos no por la relevancia que tengan bueno muchas gracias Agustín bueno Violeta creo que sobre la mesa de todo pero bueno nos gustaría que nos cuentes cómo está el proyecto y bueno y que tomes bueno a ver ahí está primero bueno gracias por la invitación y para mí es como muy importante la pata de la sociedad civil yo vengo del lado de los derechos humanos y di clases de derechos humanos durante muchos años acá en la Flaxo también clase de protección de datos personales siempre con un enfoque de derechos y en el mundo de la protección de datos está copado por la industria por las empresas más silenciosamente por el Estado pero pero la sociedad civil no logra equilibrar esa mesa es como muy escasa entonces bueno celebro que que lo escaso haga ruido y que participe y bueno y justamente el proyecto de ley yo llegué a la agencia cuando ya estaba casi todo cocinado pero lo más así relevante importante y que yo más celebro es todo el proceso participativo por el que se pasó no es que la agencia preparó un súper proyecto desde la torre de marfil y dijo acá tienen el proyecto apruebenlo sino que bueno se discutió obviamente como todas las discusiones hay un tira y afloje no se puede dejar a todo el mundo conforme porque es imposible pero pero bueno como se escucharon muchas campanas se hicieron muchos cambios en el proyecto en algún momento ese proyecto se cerró y empezó el tira y afloje dentro del Estado que también es importante porque habían participado pero algunos se habían quedado con ganas de decir algo más y cuando terminó el tira y afloje con el Estado en general empezó el tira y afloje con la legal y técnica así que es todo una cosa no es que a mí hay algunas cosas del proyecto personalmente que no me gustan bueno veré si me las tengo que bancar o logro que alguien las cambie pero pero bueno nada yo cuando cuando hablo de la protección de datos personales hablo de la ley viejita porque la 25-326 si bien nos permitió como país ser pioneros en la protección en la protección de datos personales acá en Latinoamérica va en América casi porque bueno Canadá tenía pero bueno 20-0-0 año 2000 y siempre digo lo mismo para una persona 23 años es una juventud para una ley de datos personales es como bastante anciana entonces bueno hubo otros proyectos esperemos que este tenga más éxito creemos que logramos involucrar a distintos actores que nos van a ayudar en el momento en este momento que estamos ahora ya estamos en diputados ya tenemos las comisiones está la comisión de derecho constitucional de asuntos generales y de presupuesto esas tres comisiones es algo decente para un año electoral todo es cuesta arriba pero bueno pero hay como una intención tanto del oficialismo como de la oposición que históricamente avaló otros proyectos de de protección de datos personales y también en su momento el año pasado aprobaron el 108 más entonces no es que estamos hablando de un tema que nadie quiere hablar pero bueno es un año electoral y tampoco vamos a ser ingenuos esto va a ser remar en dulce de leche básicamente pero estamos que es lo que importa tuve media hora peleándome con el iPad para ir tomando nota de lo que decían pero no lo logré así que bueno me acuerdo de algunas cosas en general yo siempre fui la fundamentalista del consentimiento informado yo creo que por un tema de ingenuidad no sé me quedé en el año 2000 con la base de datos en el Excel de tu nombre que alguien tomaba ahí sí el consentimiento informado sirve pero con el tiempo me di cuenta que mi fundamentalismo hacia el consentimiento informado no era hacia el consentimiento sino hacia el tema de informado y ahora machaco a todo el que se me acerca le digo el derecho a la información de dónde qué haces con los datos qué vas a hacer dónde los vas a poner quién es el responsable dónde está qué denuncias se pueden hacer bueno un montón de cosas que la verdad se asocian con el consentimiento informado y nuestra querida ley viejita como base legal como se dice ahora en las leyes modernas da solo el consentimiento informado y todo lo demás es excepción pero bueno las legislaciones modernas y el proyecto tienen otras bases legales los contratos la obligación legal etcétera etcétera pero bueno esas otras bases legales también tienen el derecho a la información ligado el derecho a la información es como omnipresente y en este tipo de datos inferidos es muy importante porque a la dirección vienen muchas empresas a contarnos de sus políticas de privacidad y sus super cosas así de seguridad de la información y todo pero muy pocas veces hablan del modelo de negocio yo a veces digo les pregunto no les pregunto me conviene me conviene pero bueno el modelo de negocios es extractivista de datos es más hay gente que te hace todas unas teorías del extractivismo del norte hacia el sur igual acá me parece que no discrimina norte y sur el extractivismo pero bueno básicamente ese es el modelo de muchos negocios y a través de este extractivismo producen estos datos inferidos que bueno que algunas de las cosas que están en la ley no recuerdo ahora pero cuando habla de la transparencia de la toma de decisiones de este tipo de decisiones automatizadas y eso y no sé la autoridad de Uruguay ya tiene hace varios años un dictamen sobre la propiedad intelectual y que hay que resguardar la propiedad intelectual etcétera etcétera yo siempre digo lo mismo cuando vos agarrás una Coca-Cola ves los ingredientes si te hace mal el azúcar dice azúcar y decís no y sabes si tenés alguna cancha en leer etiquetas de productos alimenticios que el primero que está es el que está en mayor cantidad y el último es el que está en menor cantidad y que la Coca-Cola tenga esa etiqueta con los ingredientes ayuda al consumidor a elegir productos y no viola ningún derecho de propiedad intelectual entonces hay formas amables de explicar la fórmula de la Coca-Cola está bien previsto en el proyecto claro sin tener que decirte la fórmula de la Coca-Cola entonces eso para mí es como muy importante cuando empieza ay bueno pero yo a ver yo yo tengo amigos y hace muchos años que trabajo en temas de protección de datos personales yo trabajé en la dirección cuando era dirección en el Ministerio de Justicia y bueno y esa gente que eran mis compañeros están regados por todas las empresas y organismos y algunos te dicen vas a los actuarios y les pedís que te explique el algoritmo y no te lo quieren decir a ver a gente de la misma empresa entonces ahí hay como como un gran prejuicio de vos no lo vas a entender y esto es mi propiedad intelectual y a ver yo lo voy a entender si vos me lo explicás bien y no tenés por qué revelar toda tu propiedad intelectual para explicármelo entonces hay ahí entre el blanco y el negro un gris al que se puede llegar de una forma amable para cumplir con la ley de protección de datos personales y respetar los derechos de propiedad intelectual no es absolutamente incompatible yo creo que nuestra tarea como abogados como reguladores como lo que sea es encontrar ese punto medio de tratar de quedar bien con Dios y con el diablo no digamos quién es quién y dejar a ver el derecho a la información es el que le da tranquilidad a la gente vos querés sacar una tarjeta de crédito y te empiezan a hacer preguntas 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 y a veces son incómodas y vos decís pero para qué le interesa quién paga las facturas de luz de mi casa y sí le interesa porque si vos pones dos débitos automáticos te dan la tarjeta gratis por un año pero no te lo dicen entonces vos la gente es como que para qué me preguntan no no lo paga mi papá y yo tengo cuarenta y pico de años entonces la gente se siente incómoda pero no sabe ni por qué se siente incómoda porque no tiene toda la información disponible de una decisión que alguien va a tomar pero bueno si vos me decís para qué querés mi información yo te la doy o no te la doy pero bueno por lo menos no me siento abrumada o afectada mi privacidad y otra cosa que me dijeron y ahora me acordé que me parece súper interesante es el tema del derecho a la privacidad como un derecho colectivo porque me ha pasado en charlas ahora estoy en muchos temas de inteligencia artificial y que te dicen cosas tipo bueno pero la inteligencia artificial va a dejar a un montón de gente sin trabajo y eso es un problema colectivo y lo tuyo es algo muy individual no le preocupa a nadie más que a uno no, no hay una cuestión no corporativa sino conjunta de la sociedad de preservar su derecho a la privacidad y sobre todo con estos datos inferidos que nos meten en grupos y ahí somos un grupo no sé si tan identificable para los miembros del grupo pero pero existe hay que a ver no es que les digo ay si existe el derecho a la privacidad colectiva hay que construirlo y quizá no es qué sé yo mi scoring de crédito no es una cuestión de privacidad colectiva pero otras cosas sí lo son y son como importantes para tener en cuenta qué más les puedo decir de proyecto no dice con todas las letras que sean datos personales los datos inferidos pero pero sí yo leí así bastante rápidamente el informe si los ligamos a a las decisiones automatizadas eso es porque hoy por hoy bueno la mayoría de de este entrecruce de datos que hace perfiles está relacionado con con decisiones automatizadas y ahí quería decir algo más del proyecto bueno para mí este tema de de la oposición y la necesidad de la revisión humana está dado una vez que tenés el acceso a esa información porque no te podés oponer a nada si no sabés de qué se trata entonces una vez que tenés acceso a a a ese hilo que fue tomando decisiones con con distintas acciones que se transformaron en datos personales ahí sí eventualmente podés oponerte a eso de de alguna forma no me parece que tengan que estar en la portabilidad porque generalmente estos perfilados no son lo mejor del mundo y si yo me voy de una empresa de compañía de celulares a otra y me llevo todos los vicios que me metieron en todos los grupos de de gente molesta me lo llevo a la otra no no está bueno está bien la portabilidad para muchas cosas más pero bueno en ese sentido es como que no sé si son si son datos de segunda o pero yo no le veo el mismo estatus que cualquier otro dato personal me parece que para algunas cosas no va no corresponde y ojo cuando dicen datos sensibles que los datos sean cuestiones privadas y que afecten nuestra privacidad y no querramos que todo se sepa no significa que sea un dato sensible porque los datos sensibles son los que dan base a una discriminación en líneas generales y bueno y no cualquier dato que nosotros no querramos que se sepa necesariamente es un dato sensible por suerte ahora bueno ya la ley se interpretaba así la nuestra la ley viejita y el proyecto es como mucho más amplio en ese tipo de datos pero pero bueno sigue usándose el tema sensible con una categoría no legal porque uno dice esto es un tema sensible es un dato sensible sí es un tema sensible pero legalmente no es un dato sensible algunos sí obviamente algunos sí lo que decía Agustín de por ejemplo esas inferencias a partir de los cascos sobre potenciales futuras patologías que pueda tener una persona si vos imperís que va a tener una claro o sea ahí hay hay temas nos quedan no sé no sé Violeta si terminaste ahí si puedo seguir sí claro no estamos de tiempo estamos mal ah bueno bueno no digo más nada no a ver una de las cosas que por ahí me gustaría destacar del proyecto que me parece que es el paraguas de todo esto es que históricamente se protegía el dato como dato y ahora la idea general del proyecto es la protección de la persona titular del dato y está ahí un elemento primero y entonces cuando uno piensa que la tutela jurídica va hacia la persona y no hacia el dato como un objeto separado como un elemento en abstracto si entra esta lógica de si estás infiriendo algo que puede ser potencialmente problemático o incluso porque el derecho de protección de datos no necesariamente tiene que estar referido a que haya un daño simplemente me puedo oponer a que tengas un dato mío porque sí independientemente de que el daño de que haya un daño de que haya una discriminación etcétera etcétera puedo decirte no quiero que tengas mis datos y punto y me asiste ese derecho pero me parece que esa impronta de la ley que es casi como filosófica de la ley es lo que nos va a permitir después si además piensen que la 25326 era la ley de veraz era la ley de los informes comerciales entonces ahí como que entró por esa puerta y se veía por ese lado entonces bueno si bien fue una trampa eso claramente porque la protección de datos personales era mucho más pero bueno para la sociedad en su conjunto venía por ahí y bueno no era mucho más necesario eso otra cosa que él dijo el principio de preeminencia fue una adición de de todo el proceso colaborativo y creo que fue de de las ONG no participé en esa parte pero 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 sí escucho todos los días las cosas que dicen y y eso no estaba en el proyecto original fue fue una una propuesta y te miro a vos porque no sé si fue tuya pero pero bueno fue una propuesta que pareció piola la verdad y y bueno y se sumó la privacidad grupal también estaba planteada bueno Agustín Violeta Marga al equipo del streaming de Flaxo a Flaxo está Sol también en representación del equipo de Flaxo les queremos agradecer parece que no hay preguntas de la sala o bueno igual no tenemos más tiempo así que vamos a ir cerrando les agradecemos muchísimo este es un tema del que vamos a seguir hablando vamos a seguir hablando mucho vamos a divulgar ahora muy en breve el el informe del que es trabajo en marcha es decir este informe no es un punto de llegada sino parte de un proceso más largo en el que esperamos contribuir de la mejor manera posible a que podamos construir la mejor ley posible dentro de las condiciones conocidas así que bueno muchísimas gracias por estar hoy sabemos que el día está horrible y que nos han acompañado y así que agradecerles el compromiso de estar acá y a quienes están siguiendo en el streaming agradecerles también sabemos que hay mucha gente de distintas partes del país que ha participado por esa vía así que les mandamos un agradecimiento y muchísimas gracias al equipo de streaming que nos dio el apoyo técnico para hacer esto hoy muchísimas gracias y nos vemos la próxima aplausos 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 aplausos